Información de la dirección postal, información del depósito directo, que voy a estar hablando bien importante lo que tiene que ver con depósito directo o información bancaria. Les voy a explicar también cómo hacer ese proceso de depósito directo para que lo haga, porque le va a llegar mucho más rápido por depósito directo que por cheque. Cuando usted ve ese perfil, esas pestañas que yo le estoy mencionando, va a haber uno que dice PUC. Ahí le deben aparecer cinco preguntas las cuales usted tiene que contestar. ¿Cuáles son esas cinco preguntas? Las cinco preguntas que le van a aparecer en esa pantalla va a ser ¿Comenzó a trabajar a tiempo completo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta le va a indicar, además de los motivos relacionados al COVID-19, ¿Usted está apto y disponible para trabajar? La tercera pregunta que le va a estar haciendo es ¿Usted rechazó una oferta de empleo o se negó a regresar a su empleo? La cuarta pregunta que le va a hacer, va a ser ¿Se encuentra recibiendo beneficios de desempleo bajo la ley de Canadá? Y la quinta pregunta, ¿Usted ha vuelto a trabajar luego de la fecha y va a aparecerle la fecha última que usted reclamó? Esas son las cinco preguntas. Ahora bien, voy a aclarar la pregunta número cuatro. ¿Qué dice? ¿Se encuentra recibiendo beneficios de desempleo bajo la ley de Canadá? Primero, todas las preguntas se contestan con un sí o con un no. ¿Usted va a tener una opción al lado de sí o no? Y es lo que usted va a contestar. ¿Usted se preguntará por qué hay una pregunta de Canadá aquí? Pues mire, yo le voy a contestar eso. Primero, todas estas preguntas las requiere el gobierno federal. No es el gobierno de Puerto Rico, no es el Departamento del Trabajo. El gobierno federal requiere que esas preguntas estén tal y como están establecidas en el sistema. Si no hacemos esas preguntas y usted no contesta esas preguntas, el gobierno federal no permite el desembolso. No se le puede, obviamente, pagar. En el caso de la ley de Canadá es bien sencillo. Si usted, obviamente, no ha recibido en Canadá, no ha recibido desempleo bajo ningún concepto, pues usted va a marcar que no. Yo entiendo que la gran mayoría de la gente de Puerto Rico no debe estar recibiendo ningún tipo de desempleo en Canadá, así que usted marca que no. La razón por la que está ahí, como le mencioné, es porque el gobierno federal lo exigió. Inclusive lo consultamos porque entendíamos que no procedía por llamarlo de alguna manera, pero es una exigencia federal. Así que una vez usted esas cinco preguntas, usted las conteste, le va a dar el clic, las contesta y le va a ir a donde dice reclamar PUC. Abajo va a decir reclamar PUC. Le va a dar el clic para someter esas preguntas. Y entonces le va a aparecer otra pantalla. En esa pantalla le van a aparecer diez preguntas. Y en cada pregunta le van a aparecer las distintas semanas pendientes a reclamar. Bien importante, cuando usted vea las semanas, las semanas van a tener ya las fechas. Usted va a reclamar las que tienen fecha. Si se fija en las semanas que tiene fecha, son semanas que ya pasaron. Porque como usted conoce, uno reclama en el desempleo las semanas que ya pasaron. No puede reclamar en el futuro. Porque usted está certificando bajo juramento que esas semanas usted no trabajó o contestó alguna de estas preguntas. Así que yo voy a ir sobre cada una de esas diez preguntas. Pero recuerde que en cada pregunta, abajo le va a aparecer las fechas de las semanas. Y en cada fecha de esa semana le va a aparecer sí o no por cada semana. O sea que usted tiene que contestar esa pregunta para cada semana que le aparece con fecha con un sí o con un no. ¿Cuál es la primera pregunta que le va a aparecer? ¿Comenzó a trabajar durante las semanas que está reclamando? Y ahí obviamente, como mencioné, usted contesta en la semana sí o no. ¿Estuvo trabajando a tiempo parcial durante la semana que está reclamando? Pues si en alguna de esas semanas usted trabajó a tiempo parcial, pues va a contestar sí o no, dependiendo del caso. Igual, en cada semana. La tercera pregunta es, ¿recibió pago por vacaciones o enfermedad no reportadas anteriormente? Importante. Esa tercera pregunta, ¿recibió pago de vacaciones o enfermedad no reportadas? Se está refiriendo a esas semanas que le aparecen con fechas particularmente que está reclamando. No son otras, son esas semanas que tienen fechas. Así que la pregunta va a esas semanas en particular. La cuarta pregunta, ¿comenzó a recibir alguna pensión excluyendo la de Seguro Social? ¿O si le cambió la cantidad de pensión que recibía durante las semanas que está reclamando? O sea que si en esas semanas que usted está reclamando, también le va a aparecer, le cambió esa pensión, varió la cantidad que recibía, pues entonces ahí va a contestar sí o no, como mencioné, por cada una de las semanas. La quinta pregunta, ¿recibió pago por empleo propio o bono durante las semanas que está reclamando? Lo mismo, si usted recibe algún tipo de pago por empleo propio o algún bono específicamente para esas semanas que usted está reclamando y lo mismo, contesta sí o no. La sexta, bien importante esta, ¿estuvo apto y disponible para trabajar durante las semanas que está reclamando? Cuando hablamos siempre de apto y disponible es que usted está dispuesto a trabajar, si le ofrecieron un empleo estuvo dispuesto, si usted estaba disponible para trabajar. Cuando digo disponible es que usted no estaba incapacitado, que no podía trabajar por alguna situación. Eso pues no, ¿verdad? Tendría que contestar que no. Así que usted va a ir sobre cada una de estas semanas y lo mismo, contesta sí o no. La séptima, ¿comenzó a estudiar o asistir a un adiestramiento durante las semanas que está reclamando? Mire, aquí usted va a contestarle en esas semanas, si usted comenzó a estudiar o recibir un adiestramiento sobre cada una de estas semanas. Independientemente de esta pregunta, que es una pregunta para saber si la persona es estudiante, este tipo de casos se está trabajando con una programación porque este requisito no va a ser necesario, y después yo lo voy a ir explicando, porque esto se hace, esta pregunta se hace de estudiantes, porque las personas que están estudiando ciertas profesiones están excluidos de la búsqueda de buscar empleo, de la gestión de búsqueda de empleo, que sabemos que se tiene que hacer en el desempleo. Así que ahora mismo lo que tiene que ver con búsqueda de empleo activa, por el momento el gobierno federal ha emitido un waiver o ha dejado de alguna manera, ha cometido una excepción, ha dejado eso en suspenso por la situación de la pandemia. Así que esta pregunta, pues también independientemente de que está ahí y se tiene que contestar, pues si hubiese alguna situación, pues por programación lo vamos a estar atendiendo. La octava pregunta sería, ¿usted dejó de estudiar o asistir al adiestramiento en las semanas que está reclamando? Pues lo mismo, usted va a contestar sí o no, si en alguna de estas semanas que está reclamando dejó de estudiar. Y volvemos, esta pregunta va a tener la misma situación que acabo de explicar en la pregunta anterior. Si hubiese alguna situación, pues vamos también a estar trabajándolo, que a pesar de que está ahí, hay un waiver del gobierno federal. La novena pregunta, ¿recibió algún pago por desastre por las fechas que está reclamando? Si usted recibe algún tipo de pago por alguno de los desastres que ya se han establecido, lo que tiene que ver con DUA o otro tipo de desastre, en esas semanas particulares lo mismo, contesta sí o no. Y la número 10, si realizó una búsqueda activa de trabajo que consistió en tres contactos cada semana. Y ahí usted va a contestar si hizo esa búsqueda activa o no. Luego de que usted conteste todas y cada una de estas preguntas por cada una de esas semanas sí o no, como mencioné, usted va a verificar todas y cada una de ellas, que estén correctas. Eso es bien importante. ¿Por qué tiene que verificarlas? Como conoce, cada vez que usted contesta estas preguntas, usted está certificando bajo juramento que eso es correcto y cierto. Así que una vez usted revise eso, abajo, ¿verdad? Una vez esté todo correcto, usted va a ir a la parte de abajo que le dice someter. Y ahí le va a dar un clic a someter. Inmediatamente le va a salir otra pantalla. Y le va a salir nuevamente todas las preguntas y todas las contestaciones otra vez para que nuevamente, por segunda ocasión, usted vuelva a verificar que está todo correcto, que no ha cometido un error. O sea, que se le da una segunda oportunidad para que usted lo revise. Y como mencioné, está certificándolo bajo juramento. Así que si está todo correcto, ahí usted le va a dar un clic a enviar, que le va a aparecer en la parte de abajo. Una vez usted le dé a enviar, inmediatamente le va a salir un mensaje que va a decir las fechas de las semanas que usted reclamó y le dice el mensaje. Su reclamación ha sido sometida, gracias. Si le sale ese mensaje, usted no tiene que hacer nada más. Eso significa que usted hizo exitosamente el proceso. No tiene que hacer nada más. Ahora bien, debo aclarar, sale un mensaje en la parte izquierda de la pantalla que habla de sacar una cita. Hágale caso omiso a eso. Hágale total caso omiso. Eso es un error. Usted no tiene que sacar una cita. Si ya le dice que su reclamación ha sido sometida, gracias, le sale ese mensaje, usted no tiene que hacer nada más. Eso significa que usted hizo sus extensiones. Así que haga caso omiso al mensaje que le aparece a mano izquierda. Y ya no tiene que hacer nada más. Ahora bien, si usted reclama en el día de hoy las extensiones y esas personas que reclamaron ayer desde las 10 y 45 para acá y está acogido a depósito directo, todas esas semanas retroactivas, esa compensación semanal que mencionamos que aquí no va a estar saliendo los 300 dólares porque le voy a explicar ahora más adelante lo de los 300. Va a salir esas semanas únicamente, las semanas que usted reclama, las compensaciones que usted tiene. Le va a recibir ese depósito, si es hoy que lo hace, antes de las 7 de la noche, ese depósito le va a salir a usted aproximadamente entre martes o miércoles. Ya para el martes debe reflejarse su cuenta bancaria o miércoles. Eso va a depender de la institución bancaria que usted tenga. Así que algunos pueden ya tenerlo martes o antes u otros quizás como más tarde, miércoles. ¿Cuál es el llamado entonces? A que obviamente se acojan a depósito directo para que pueda recibir el beneficio de una manera más rápida. Ahora bien, aquella persona que reclame hoy y se determinó mantenerse en cheque o está acogido a cheque, ¿cuándo recibe ese cheque? Pues mire, yo tengo que indicarle de manera honesta a todos ustedes que un cheque puede tardar hasta tres semanas en llegarle a usted. Le puede tardar tres semanas. Y ojo, si la información postal provista por usted está incorrecta o no cumple con el servicio postal, la probabilidad de que ese cheque llegue devuelto es bien alta. Así que si ese cheque llega devuelto después de tres semanas, hay que hacer toda una logística en el departamento para entonces ver cómo comunicamos con usted para que se cambie a depósito directo, es una. O dos, ver cómo corroboramos su dirección postal y tendríamos que volver a enviar ese cheque y pudiesen ser tres semanas adicionales. Así que estamos hablando de que con cheque usted se arriesga a que ese cheque se tarde sobre más de tres semanas. Volvemos. El llamado es entonces a que se acoja a depósito directo. Es una forma segura. No tiene que ir a ningún banco a cambiar ningún cheque. Se evita que también alguien pueda robar el cheque que ha ocurrido lamentablemente y es mucho más ágil. Ahora bien, ¿cómo usted se cambia a depósito directo? Que lo habíamos hablado al inicio, ¿verdad?, de la conversación. Pues usted va a hacer exactamente lo mismo. Si ya usted está, ya entró al perfil, pues en el mismo perfil le va a aparecer una pestaña de, ¿verdad?, que dice información bancaria. Si usted no ha entrado al perfil, pues usted va a entrar. Y ya dijimos que va a entrar a la página de internet del departamento, va a ir a servicios en línea reclamación subsiguiente, va a ir entonces a entrar su seguro social INIP, le da a entrar y ahí entonces le va a aparecer el perfil y las distintas pantallas. Va a buscar entonces la pantalla, como mencioné, la pestaña que dice informe bancario, ¿verdad?, información bancaria. Cuando usted le da esa pestaña, le va a aparecer para que primero usted escoja el tipo de cuenta de banco que usted tiene, sea de cheque, sea de ahorro, le va a aparecer para que usted escoja, le va a aparecer y usted escoge. Luego que usted escoge, escoge el tipo de cuenta bancaria, le da para escoger la institución bancaria. Así que hay una lista de un sinnúmero de banco. Si su banco aparece ahí, usted simplemente escoge el banco de institución bancaria. Si usted escoge su banco y aparece en ese listado, usted no tiene que entrar el número de ruta, inclusive no le permite entrar el número de ruta y no es necesario porque ya el sistema lo tiene. Así que usted lo que va a hacer es obvia esa parte de ese número de ruta y va a ir directamente al número de cuenta bancaria. Bien importante que usted se asegure que cuando entre ese número de cuenta bancaria, esté correcto. Y se lo pide en dos ocasiones. Así que lo va a poner arriba y vuelve y se lo pide abajo. Y usted va entonces a someter el número de cuenta bancaria. Si usted no tiene, si en el caso que en el listado no aparezca su institución bancaria, que debe ser raro porque está en gran parte de las instituciones bancarias, pero por alguna razón no está, usted va a buscar el final de ese listado donde dice otro. Usted pone otros y ahí sí va entonces a entrar el número de ruta y luego entra el número de cuenta bancaria. Eso es exclusivamente para aquellas personas que marca otros y que no está su banco en ese listado. Una vez usted hace eso, simplemente usted le da clic abajo y sería todo. Sumamente rápido, en varios segundos usted puede hacer este proceso y puede tenerlo a través de depósito directo. Ahora bien, ¿quiénes cualifican para los 300 dólares semanales? Que estábamos hablando también de los 300 dólares y hay muchas personas todavía preguntando quiénes cualifican. Los 300 dólares cualifican toda persona que reciba compensación de desempleo o de púa. Como sabemos, ya hay personas, las personas de púa ya están recibiendo tanto las extensiones como sus 300 dólares. En el caso de desempleo, ya están disponibles las extensiones. Así que, con respecto a lo que tiene que ver con los 300 dólares para desempleo, el contratista nos indicó que ese desembolso ya va a salir de manera automática. Usted no tiene que hacer nada a partir del próximo jueves. O sea que el jueves, puede ser antes, pero nos informaron que es el jueves y vamos a dar el seguimiento a partir del jueves 11 de febrero, debe salir de manera automática ese pago de 300 dólares. Y aquellos que obviamente están en depósito directo, si sale el jueves 11, ya debe estar aproximadamente para el martes 16 o miércoles 17, dependiendo de la institución, depositados en su cuenta. Bien, así que ya establecimos que lo que tiene que ver con el depósito directo pues obviamente es mucho más ágil, así que ese es el llamado. Y ya establecimos que a partir de la semana siguiente, a partir del jueves 11, deben estar saliendo los 300 dólares semanales. Bien importante que vayan entonces a nuestras redes sociales para mayor información. Estamos posteando también distintos materiales informativos. Hay videos inclusive de cómo se puede también cambiar a depósito directo o hacer el cambio de sistema. Así que también puede buscar en Facebook el video que tenemos establecido. Y una vez terminemos obviamente este Facebook Live, vamos a postear también lo que tiene el Facebook Live, así como otra información, para que estén bien pendientes. Así que por el momento esto es todo. Ya sabemos entonces que las personas de desempleo tienen disponible la extensión de 11 semanas a través del Internet y van a cobrar esa compensación. Los 300 dólares, ya mencioné, que a partir del jueves 11 debe estar ya de manera automática saliendo el desembolso. Aquellos que estén en depósito directo tanto para las extensiones y lo hagan hoy, reciben ese pago entre martes y miércoles. En el caso de los 300, los que estén en depósito directo el jueves 11 deben estar recibiéndolo aproximadamente para el martes 16 y el miércoles 17. Así que nuevamente, el llamado es que cambien a depósito directo. Todavía hay 68 mil personas que continúan con cheques y lo que queremos es que a todas las personas les llegue el dinero más rápido. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarlo. Pendiente a nuestra página de Facebook y Twitter, así como nuestra página de Internet. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.